qué pasa chavales un nuevo vídeo yo soy talent crazy y hoy voy a escribir una hoja negra en la historia de activision hay que ser claros hay que ser sinceros y sobre todo hay que ser honestos activision anoche quedó como el culísimo porque sus propios trabajadores confirmaron lo que llevamos muchos meses diciendo modern warfare 3 es una estafa de 70 dólares que la gente va a terminar pagando porque ya es precisamente número uno en ventas en xbox en steam y en playstation dicho esto yo anoche tranquilamente plácidamente pensando un poquito en lo que tenía que hacer hoy viernes en el trabajo entro a twitter y lo primero que me encuentro es a charly intel haciéndose eco de una declaración de un medio importantísimo en la industria como es bloomberg donde se decía atentos en las primeras palabras que call of duty mother warfare 3 se ha desarrollado en 16 meses 16 meses menos de un año y medio cuando de normal los call of duties tardan tres años en hacerse en lo que de siempre ha tardado el ciclo de call of duty que se lo han repartido infinity world treyarch y sledgehammer vale esto me cogió completamente desprevenido en pleno lanzamiento de call of duty mother warfare 3 yo digo qué ha pasado cómo es posible que esta gente esté hablando de esto quién lo dice de dónde sale la información y compañeros y compañeras la información sale de los mismísimos trabajadores de activision de los mismísimos trabajadores del led hammer que están hasta los huevos y te lo explico vale y te lo explico activision nos dijo por activa y por pasiva que el call of duty mother warfare 2 iba a durar dos años y yo mismo me encargué personalmente en mi canal de recomendar la compra de dicho call of duty porque hostia iban a ser 70 euros para dos años y si está guapo está muy guapo y compensa con una historia decente con un de la época perfecto pasaron los meses pasaron las épocas de anunciar los nuevos call of duty como es este modern warfare 3 y para sorpresa de todo el mundo se anunció el modern warfare 3 como un título de pleno derecho y completo ahí comenzaron las dudas de va a ser un modern warfare 3 a continuación del modern world warfare 2 no lo está haciendo infinity world sino que lo está haciendo el led hammer y ahí ya empezó un poco lo turbio vale vamos por partes vamos por partes activision de primeras quería que este título no fuese un título sino que fuese una expansión vale pero dicha expansión o dlc iba a costar 70 dólares si o si fuese una expansión o fuese un juego completo el caso es que lo que iban a sacar en 2023 iba a valer 70 dólares igualmente vale muy bien tema importante se supone que alguien tenía que hacer el desarrollo de una expansión de un título que acaba de salir este año y el que salió ese año fue el modern warfare 2 y tú no vas a tener a infinity world trabajando en un ciclo de 45 años a fuego para que al año siguiente tú me saques una expansión que valga 70 euros porque para valer 70 dólares 70 euros tiene que tener una especie de campañita tiene que tener un huevo de mapas tiene que tener una nueva jugabilidad un algo algo que justifique el precio si no no me puedes cobrar 70 euros porque no es un juego completo y no tiene la cantidad de cosas que tiene un juego completo con lo cual no me cobre 70 euros muy bien había que justificarlo de alguna forma vale ahora entra el concepto importante más allá de las mentiras de te vamos a hacer que no compres un título nuevo al año que viene porque el modern warfare 2 va a durar dos años y tal y cual y de avisarlo y de mentirnos vale hay un nuevo concepto que es el crunch vale crunch o como tú quieras entenderlo vale qué es el crunch es una experiencia brutal y desagradable para un programador un desarrollador o un empleado de una empresa que tiene que sacar un producto en una fecha y que no da físicamente en horario legal para sacar ese producto en dicha fecha vale y por qué digo esto porque nos están vendiendo o vendiendo o si metiendo con cucharadas sopera y bien grande nos están haciendo el avión citó vale nos están enchufando un juego de 70 euros con una campaña con un modo zombie basado en dmz con 16 mapas del modern warfare 2 del 2009 remasterizado y alguien ha tenido que correr con la fiesta vale la fiesta la ha hecho es le hammer vale y tú dirás hostia pero a lo mejor esta peña bueno han estado trabajando en esto como si fuese un juego normal es aquí donde se escribe la historia negra de activision eso no era así desde un principio de hecho es let's hammer después del desarrollo del call of duty vanguard lo que estaban haciendo cocinando era un título basado en el entorno de call of duty advance warfare vale y tú dirás hostias nos iban a meter entonces muñecos saltarines con exoesqueletos pues no lo sé y nunca lo sabremos porque esta gente tuvo que dejar de trabajar en su proyecto que iba a contar con tres años de desarrollo después de vanguard mandarlo todo a la basura porque tu jefe que no tiene absolutamente ni idea de tomar decisiones en la industria de lo que engloba la saga de call of duty que así les va a día de hoy así les va esta mierda básicamente fue cogida enviada a la basura y le pusieron a trabajar en esta expansión que ha terminado siendo un título independiente que copia absolutamente todo de otros juegos y que no es contenido nuevo porque amigo si tú le echas un ojo a los zombies te vas a dar cuenta de que es de mz con muñequito que vienen a por ti te persiguen el mapita han cambiado los assets han puesto por ahí burbujitas han puesto cosas desagradables como si hubiese una epidemia de zombies o algo pero es de mz con el mismo algoritmo para hacer misiones y desbloquear e interactuar es exactamente lo mismo pero con npc es que son zombies y que te persiguen tío es muy fuerte vale porque luego el multiplayer lo coges y son 16 mapas remasterizados del modern warfare 2 del 2009 vale con lo cual no es contenido nuevo no ha habido que pensar un mapa de tres líneas con distintas alturas y que esté gustoso a la vista y que se disfrute y que el gameplay sea bueno el gameplay espectacular no han cogido lo feo que ya funcionaba en el modern warfare 2 del 2009 y lo han puesto más bonito con skins 4k con todas las tonterías de texturas de última generación pero es lo mismo y de ahí luego ya como lo remato me cojo el modern warfare 2 de este 2022 o 2023 según lo veas y toco o cambio aquellas cosas a las que la gente le hace ilusión que sea un gameplay más rápido que hay un ttk un pelín más bajo cambio un par de tonterías te meto prestigios nuevos cuatro medallas distintas y ale para antes 70 papazos y esto que te acabo de resumir en estas poquitas frases ha sido un trabajo duro de 16 meses al cual los trabajadores de sledgehammer han tenido que encima sufrir retrasos en la toma de decisiones internas en el desarrollo porque para colmo piensa la jugada han dependido de las decisiones de infinity world porque este modern warfare 3 es continuista del modern warfare 2 que es responsabilidad de infinite warfare vale infinity world perdón te estás dando cuenta de la movida o no te estás dando cuenta esto es una ida de olla en el sentido de que estaba en modern warfare 2 querían limitarse a sacar una expansión de mierda por 70 euros y digo expansión de mierda porque no lo consideraba un juego completo pero durante ese trayecto warzone 2 se comió una mierda como un piano perdió miles y miles de jugadores de warzone más allá de cómo funciona en la saga con los últimos bail que es el mayor éxito del mundo con miles de millones vale lo que importa aquí en la saga en consolas y pc warzone pinchó reventó la burbuja de battle royale la gente se fue a jugar a otras movidas vale y dijeron amigos ya no va a ser una expansión de mierda ahora va a ser un título completo vamos a justificar los 70 dólares y tú que estás haciendo el desarrollo de un juego basado en el ambiente de advanced warfare que te pertenece porque eres el sledgehammer ahora vas a ser la la machaca vas a venir aquí y vas a sacar un título completo en 16 meses y atención críticas directas de los propios desarrolladores vais a trabajar en un horario más amplio del legal vais a trabajar los fines de semana y vais a cobrar las horas extras evidentemente pero es que esto ya no va de que venga aquí el tío tu jefe con un saco de billetes y te diga toma billetes ahí te pago todas las horas extras a ver somos personas que puedo hacer alguna hora extra o cinco horas extras o diez o quince las que hagan falta pero en un momento puntual no me vas a coger quitar de donde estoy que es trabajo para tres años el ciclo de call of duty y me vas a hacer que lo haga en la mitad de tiempo en un año y medio 16 meses porque esto no es algo puntual no esto es que me vas a tener a aquí esclavizados y ximo trabajando con un jefe que encima no somos ni nosotros mismos no somos el jammer sino que dependemos de infiniti war porque son los dueños son los que entienden la saga modern warfare que es lo que estamos haciendo que no es lo que les toca de hacer o sea es es una ida de olla es una vergüenza en serio es 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 una cara de piedra hermano de hormigón hormigón armado o sea es tremendo tremendo pero eso a nivel interno es eso a nivel interno de puertas para afuera lo que nosotros veíamos era la verdadera estafa de no modern warfare 2 va a durar dos años ya y un huevo y luego me vas a sacar el modern warfare 3 y te voy a sacar la beta dentro de no sé cuántos días una estafa bro una verdadera movida que flipas y detrás de todo esto trabajadores como tú y como yo que están ahí picando código como 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 de cerebrados con jefes que les han tocado así de improviso porque porque ya no son independientes sino que dependían de otro que es el que entiende la saga con la que está trabajando que no les pertenece el de hammer ya es una y es tan cutre ganando tantísimos miles de millones como gana la saga de call of duty en todas sus plataformas y formas es increíble es increíble os recomiendo de verdad que le echéis un ojo al hilo que ha hecho charly intel aquí es donde está toda la información si eso está puesto en orden cronológico en el vídeo poner pausa lo vais leyendo es es increíble tío es increíble es increíble de verdad en fin activision sinceramente o cambias o cambias porque yo este año no voy a pagar por el modern warfare 3 porque sé que es una estafa pero es que tampoco pagué por el modern warfare 2 porque algo me olía raro y muy probablemente tampoco pague por el del año que viene salvo que sea un black ops con unos zombies por rondas de la hostia las cosas como son pero aún así de verdad activision aprovecha la oportunidad de que ha sido adquirida por microsoft dejar que microsoft meta un poco los tentáculos y que hagan lo que mejor se les da hacer que es hacer el software accesible y ya si hay responsables que hayan tomado estas decisiones de mierda en activision que se vayan o que aprendan ni se trata así a tu público a tus clientes porque te debes a ellos estafándolos y mintiéndolos descaradamente a cara perro ni se trata así tampoco a los empleados porque luego te hacen así por detrás y te clavan el cuchillo como te lo han clavado porque esto es una rajada aquí yo no quiero decir nada pero esto es una verdadera rajada estos son los propios trabajadores que han dicho mis jefes son unos tal y cual y mis jefes me han tenido explotado durante no sé cuántos meses porque me han hecho trabajar en algo que no era mío y que me encontré la mierda aquí a medio hacer esto es una verdadera apuñalada por la espalda a los directivos de activision pero es que es normal si tratas mal primero a tus clientes y por consecuente también a tus trabajadores es normal que luego te queden con el culo al aire y luego la gente se enteré de que lleváis mintiendo un año y pico en fin sin más hasta mañana anda que menudo primer día de lanzamiento de modern warfare 3 colgado día de lanzamiento y día en el que tus propios trabajadores te mandan a la mierda es tremendo tremendo de verdad activision día negro de verdad que triste